Bueno, más XCOMENEMIGUIZIN. No tengo robots, están en el almacén guardados, los están reparando, les tienen que dar una nueva capa de pintura y eso. No fue muy... no salieron bien las cosas la última misión, pero no murió a nadie, menos mal. Lo único. Vamos a interrogar al mutón. Me atrevería a decir que si le doy a este botón mágico de buscar actividad, no va a pasar nada malo. ¿Veis? Nada malo en absoluto, no tengo robots. Estamos recibiendo varias peticiones de ayuda urgente. Se están produciendo abducciones en los sitios marcados en el hologlobo. Ingenieros. Pasta. Chicago. ¿Por qué me dais científicos en las misiones muy difíciles siempre? Esto ha dejado de tener gracia hace tiempo ya, pero, oh Dios santo, no tengo robots. Tengo a Koenig. Tengo a los francotiradores. Guay, pero no tengo robots. Vamos a tener que cambiar un poco la esta de juego, pero necesito esos científicos. Madre mía, cuántos humanos. No lo comprendo. Voy a cambiar el equipo y voy a ver qué hago con mi vida. Ahora mismo no tengo... no... no entro a esta misión con bueno... con un buen presentimiento. Vamos a dejarlo así. Voy a cambiar el equipo y ya veremos a ver qué puedo hacer con lo que tengo. Bueno, pues este va a ser mi equipo mayormente. Dos francotiradores. Koenig. Capturar alienígenas. Nota mental. Tengo que capturar alienígenas algún día. Algún día ocurrirá. Harris. Se ha curado antes que Marshall. Así que Harris, sube de niveles, ya te digo. Está entre Anderson y tú. Os lo podéis jugar ahí a ver quién entra en el equipo o no. Pero estoy pensando en sustituciones y ahora mismo pues estáis bastante adelantados. Así que buen trabajo seguir así y me plantearé meteros al equipo o no. Price, más pesado. Si es que no tengo más cosas que no sean pesados. El otro era el otro Okamoto y me fastidia una de las ventajas de una medalla. Así que Price, además, es mejor. Pues porque sí. No hay ningún motivo. Además, tenemos el equipo, tenemos la paridad en el equipo montada. Así que todo estupendo. Además, tenemos una asiática, un afroamericano, que además no es afroamericano ni nada, es canadiense. Pero qué más da. Rubias, morenas. Tenemos ahí, tenemos el yin y el yang ahí. Tenemos bien montado el equipo para no ofender absolutamente a nadie y a todo el mundo a la vez. Así que... No me echéis la culpa si morís. Motivos de causa mayor. En el contrato, además, se os prohíbe... No tenéis ningún tipo de indemnización si morís en el combate y eso. Así que os fastidiáis haber leído mejor el contrato. ¿Quién morirá? Alguien morirá. La misión es muy difícil. Nota mental. Anderson tiene balas contra robots. Tengo que usarlas. Prepárense para el despliegue. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. Los alienígenas siguen abduciendo civiles en varias grandes ciudades de todo el mundo. Tenemos que bajar allí y desplegarnos lo antes posible. Vea, chicos. Vamos para abajo. Carretera. Ah, y creo que sé qué misión es. Hay un buen sitio para francotirador. Así que puede no ser lo peor del mundo. Y ya tengo terno estupendo con los dos. El equipo de intervención está descendiendo. Esperamos sus órdenes. Entendido, Big Sky. Le recibo perfectamente. Strike-1 tiene luz verde para el despliegue. Los francotiradores todavía no... Vale, a ver. ¿Quién puedo...? Okamoto. Okamoto. Allá voy. Tengo el escáner de batalla. Vamos a intentar ver qué hay por esa zona de ahí porque se... Eh, eso creo que era un... ¿Cómo se llame? Una de estas de mezcla. Hay una movida de estas de mezcla. Guay. ¿No hay nadie? Esperaba que hubiera alguien. Johansen... Ese sitio pinta bastante bien. No te voy a engañar, pero en el siguiente turno. No voy a moverme corriendo hacia allí. Vamos, no va a ocurrir. ¿Quién más quiere un poco... Harris... Harris? Infiltra... Ah, no. Espérate. Harris. No. Pijo. Konig. 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 Estás por ahí. Infiltrate. Hazte la invisibilidad y ves a mirar qué hay por ahí porque no me fío mucho de la... Del escáner ese. Fíjate. Fíjate. Nada más decirlo. ¿Dónde están? Ah, no. Están... Ah, están por aquí. Ahí. Vale. Bien. No hubo uno también. Dos tontos de estos. Pero no me han visto todavía. Así que podría hacer algo tal que así. En teoría hasta que no llegue a esa altura no debería verlos y por consecuencia yo verme a mí. Vamos a ver si esta vez sale de verdad. Si puedo hacer que no se hagan invisibles sería bastante bueno. Para acá y Andersen porque estoy pensando en un misil mientras no nos ven. Es una idea que se me acaba de ocurrir y puede que funcione. Y pensaba que tenías que correr para llegar hasta allí, pero no. Se han teletransportado misteriosamente porque a veces cuando no los ves no se han teletransportado. Magnífico. Andersen. Te ha tocado. Tienes super mega misiles del infierno, ¿no? O sea que a por ellos. ¿Cuánto quita el triturador? Hasta cuatro de daño. Disparar cohete. Quita hasta seis. Va a ser mejor. Creo que aquí es un buen sitio. Nota mental. ¿Cómo? Ah, vale, no. Un momento. Puedo cargarme eso. Vale. Voy a disparar un poco más atrás o un poco más hacia el lado para que no le dé. Vale, ahí parece que no le da. No cargarme lo de la mezcla es una idea nueve. Nueve. Les he quitado el triturador 50% más porque tengo la ventaja con Andersen si lo llego a saber tiro la otra. Bueno, si lo llego a saber tiro los misiles penetrantes. Pensaba que solamente afectaba los disparos normales. Se llama munición hit. No se llama hacer más daño por todas las causas. Así que no me lo esperaba. Vamos a seguir infiltrándonos. Creo que es una idea tan buena como cualquier otra. No me pueden ver. Soy invisible. ¿Qué hay ahí? Uno, dos y tres. Cuatro. Cinco y seis. Sectoides. Seis sectoides. Son muchos sectoides, me pede a mí. Pero la misión es muy difícil. No tiene sentido que haya sectoides. El único motivo por el que puede haber sectoides es porque hay un meca... Toide. Mecatoide. Un mecha gigante alienígena. No me gusta. Ah, mierda. Podría haber utilizado el misil contra el mecha. Le hubiera hecho un Cristo. Con Andersen. Tengo un montón de misiles. Guardaos todos los misiles para el mecha. Dispararle todo lo que veáis. Y de todas formas, tenemos varios sectoides que a lo mejor deberíamos preocuparnos por ellos. Si me subo aquí arriba, me atrevería a decir que no me van a ver. Me gustaría creer que no me van a ver. Así que puedo preparar el siguiente turno. Vamos a quedarnos ahí por ahora. Cambia la pistola y quédate en guardia. O si puede dispararle a alguien que no. Pues eso. Price. Misiles. A ver. Aquí hay mezcla. Pero si voy hacia la mezcla, me atrevería a decir que va a aparecer alguien por aquí. Hay demasiada niebla. Tiene que haber algo aquí. Esa mezcla... Creo que no voy a ir a por ella. Es que me estoy jugando demasiado. Pero veo a gente. Oh, hola. Vaya. Bueno, mata a uno de ellos. ¿Por qué no? Oye, él se ha puesto en medio. Me gustaría capturar a alguno de estos. Pero no sé si va a ser tan obligatorio. Ah, mira. Payum, payum, payum. Si lo dejas a... Oh, vale. Ese tío está pidiéndome. Básicamente me está pidiendo que le capture. Lástima que no lo pueda ver de antemano para saber a dónde tengo que ir. Pero bueno. Bien. No tan bien. Vamos a movernos hacia allí y ya pensaremos qué hacemos. Las cosas improvisadas siempre salen mejor. Espero que por aquí no me puedan ver. Quiero decir que no vea nada por delante. Es lo que más miedo me da. No que me vean estos. Porque en Meca, como se llame, me la puede liar. No os mováis. Nadie os está viendo. Gracias. Han picado. Mierda, la han curado. Y le han chetado. Pero si mato al de atrás, se muere el de adelante. ¿Qué? Quiero capturar a alguno. Es una cosa que no me... No había nadie ahí al lado, ¿verdad? Chicos. Cómo me gustaría que te avisen de alguna forma que se vea más cuando algo va a explotar. ¿Estáis todos bien? Recuento de cabezas. Creo que están todos. Uno ha perdido un poco lo que se dice la visibilidad. Se ha vuelto invisible del susto, pero... Creo que están bien. Si quiero asegurar esa captura, tendría que dispararle con la pistola. Aunque creo que hay 70% de capturarle, ¿no? Cuando tiene 3 de vida. Técnicamente no es tan difícil. Pero tendría que descubrir a mi asalto para eso. Y hay demasiada gente ahora mismo. Creo que tengo mejores posibilidades si voy a por alguno de arriba. Notamente alquídate la pistola. O... Si le quitas 2 de vida con la pistola, lo capturamos prácticamente... No, seguro, prácticamente. Creo que es 98%. Si fallo ya eso, me puedo jubilar. Pero es un poco perder un francotirador que tiene un buen disparo hacia... Otro tío. Este de aquí arriba. Kamoto. ¿Quién ves? Evidentemente solo podía ser ese. No es lo mejor. Voy a seguir avanzando con estos. Ya veremos. A ver, ve a alguien. Ve a... No ve a nadie. Price podrá ver a alguien porque me puedo acercar. Pero acercar puede ser malo. Es que esto es una gran putada. Hay solamente una alienígena por ahí, porque eliminé a uno. Solamente me pueden venir por la espalda una alienígena si capturo a ese. Contando de capturar a ese. Tengo tres por delante. Y el ángulo está en altura. Probablemente tengan buenas posibilidades de verme. No me gusta. Pero esos tres todavía no han entrado en acción. Hasta que no haga este movimiento esos tres no existen. Si existen, pero ya entendéis lo que me refiero, ¿verdad? Vale. Esos tres pueden ser dos. Gracias a un misil. Pero el misil me lo quiero guardar para el... Meca... Me acordaré del nombre eventualmente. Pero vamos, el Mecha gigante. Mecatoide. Creo que es Mecatoide. Pero se me va a olvidar en cinco minutos. Vamos a ver. Es seguro que le voy a acertar. O sea, voy a intentarlo. Quiero capturarle. Sabía que le ibas a quitar uno en lugar de dos. Solamente por complicarlo un poquito más. Visible. Oh Dios, va a haber alguien en disparo de reacción. ¿A que sí? No hay nadie en guardia. Se están alejando más. Se están arrejuntando más. Vale, olvídalo. El misil va a vuestra cara. No me la pienso jugar. Captúralo 80%. 80%. Con if... Buen trabajo. ¿Quién tenía el misil? Oh, tengo una granada también. Quita tres de vida. Tal vez merezca la pena tirar la granada. Pero me tengo que acercar. Puede aparecer el hombre malo y violento. Esto también se puede fallar. Creo que es mejor tirar la granada. Chicos, no es mejor tirar la granada. Flanqueo a dos. Espero que mates a uno, por lo menos. Bien, 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 bien. Podría ser peor. Pero el misil hubiera sido mejor. Aunque el misil también puede fallar. Lo cual no es lo... 90%. Pero esos 90% me los sello ya. No tengo... Uh, este sitio a lo mejor funciona. Si solo viera a alguien. Y Okamoto te tengo que mover. Por cierto... Podríamos trabajar por conseguir eso ya. Okamoto, te voy a dejar aquí. Porque no creo que te vea la alienígena adelante. Y vas a poder ver a los dos. Cuando quieran aparecer. Porque hay una alienígena ahí detrás también. Tengo una granada alienígena. Que no va a llegar. Y además te voy a correr con esta. Creo que disparé misil. No cuenta como primera acción. Por alguna ventaja. O disparé. O algo de eso. Aparece por detrás. Me va a hacer el cuckoo tras. ¿Y cuánto me piensas quitar? Cero. Bien, me gusta ese número. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué planeas? ¿Vas a venir a por ella? ¿Veis qué crítico? Hay otro. Oh, mierda. Vale, buen trabajo. Bien, estupendo. Podría haber sido bastante, 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 bastante peor. Me han quitado cuatro a una de ellas. Es una lástima. Todos lo lamentamos muchísimo. Pero podría haber sido peor. ¿97%? Bueno, mátalo. Menos mal. Te estaba confiando en ti. Pero me has fallado un 97%. Por cierto. Lo vi el otro día. En uno de los vídeos me fallaste un 97%. Y me parece muy feo eso. ¿A quién ves? Será el de adelante, ¿no? Cámbiate el rifle de francoteado y vamos a dejarnos de estupidez eso. Mátalo. Es imposible que no lo mates. Ya he capturado uno de su especie y el resto no me interesan. No, me la voy a volver a jugar. Y Koenig. Sal de ahí. ¿Qué haces todavía ahí? ¿A quién se le ocurre? Voy a traer invisible. ¿Por qué no se hace invisible? No me está flanqueando nadie, ¿verdad? Pensaba que si no te flanqueaban se hacía invisible. Reguárdate, tío. A ver si lo entiendes. Quiero que te hagas invisible. Debe tener algún cooldown. Pero no he visto en las ventajas nada de ningún cooldown. Aquí no pone nada de que se esté recargando nada. Que yo vea. No sé por qué. De vez en cuando no es invisible y me inquieta bastante. Creo que podemos optar al... A esto. Pero Price ya has recibido suficiente. Vamos a ir poco a poco. ¿Y por qué no recordaba a ese tío de ahí? 52%. No va a ocurrir, amigo. Esta vez no. Lástima que voy a tener que malgastar esto. Pero estás muerto, campeón. Se ha muerto, ¿no? Está muerto. Creo que está muerto. Parece muerto. No veo que se mueva. ¿Harris? Ah, coño, Harris. Pensaba que eras Johansen. Disculpa la confusión. Opto. Estoy optando a la mezcla. No veo a nadie más por la vecindad. Pero no me voy a confiar. Si os queréis quedar en guardia y esas cosas. Y preparad los misiles para después. Porque tiene que haber un mecatoide. No veo a nadie. Y no sé si es peor. No me gusta no saber que tengo delante mío. Johansen, lo primero. Da un paso al frente. Sé un hombre. Vigílame lo que hay un poquito más adelante. Koenig. Me gustaría mucho que te hicieras invisible, de verdad. ¿En serio? Ah, sí. Así, sí. Pero como no veo a nadie muy, muy... No voy a avanzar aquí. Aquí voy a ver cosas. No quiero ver nada. Paso más para adelante o quédate en guardia por si aparece alguien de la nada. Aunque tienes la ventaja ya. Este es el momento de la verdad. Tengo miedo de lo que hay por la izquierda. Por la derecha. Voy a ir a ver primero lo que hay aquí en la izquierda. Que creo que no aparecerá nadie. He visto toda esa zona. No debería haber nadie. Y esta es... Bien. Creo que me he cagado. Tienen que estar ahí delante. Si es que no pueden estar en ningún otro sitio. No, eso ya es avanzar demasiado. Quédate aquí. Nota mental. A lo mejor te podría curar. Pero... Si puedo revivir a alguien, a lo mejor va a ser mejor que curar. Harris, esto ya es muy alante. Madre mía, lanzado de la vida. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No. Ven para acá. Únete a las otras. Aunque puede salir un ciberdisco y tirar granadas. Así que no os quedéis tampoco muy, muy juntos. ¿Alguien? Vale, sí, están por ahí. Lo sé. Tienen que estar por ahí delante. Sí, sí, está claro. Pero primero, dame la mezcla. Y segundo... Tenemos que llegar hasta aquí arriba... Con Okamoto. Va a ser lo mejor. Voy a intentarlo. Konig. Que ven tus ojos, Delfo. No, en serio. ¿Qué ven? No... Se puede... Ah, no. Es otro sector. El sector idevado para este tío. Misiles. No me están viendo. Misiles. ¿Dónde estás? Andersen, Andersen. El momento por el que hemos estado practicando... Oh, Dios santo, llego. Bien. Por fin. Una alegría. No falles. Bien. Bien. He matado el... Ya no te pueden dopar. Jódete. Me da igual que me veas. Quédate en guardia. No pienso ir. Estoy muy bien aquí. No sé si te lo he dicho. Espero que no me veas de tan lejos. Tengo más cohetes. Madre mía. Vamos a liar... Oh, me encanta. Acabar con el hijo de perra. Siete. ¿Cuánto le queda? Cinco, seis, siete, ocho, nueve, creo. Está en guardia. Moverse no es la mejor idea del mundo. Me voy a quedar en guardia también. No creo que hagas gran cosa. Tú sí que te vas a quedar en guardia. König. No, eso ya es tenerlos muy cuadrados. Escóndete. No vaya a ser que te vea por el motivo que sea. Pero en el siguiente turno, corre y disparar. Doble toque y a tomar por culo. Oh, está viniendo. No falles. Cinco. Oh, Dios santo. Cualquiera puede... Prácticamente cualquiera puede matarlo. No mates a ninguno. No ves a nadie. No... ¿Cómo corres tanto, animal? Oh. Bien. Fantástico. Maravilloso. Estupendo. Magnífico. ¿Quién quiere matarlo? ¿Quién quiere que suba de nivel? Porque, la verdad, gran parte de poder matar a este tío ha sido cosa de Andersen. Andersen se lo merece. Pero König podría subir de nivel probablemente. Y König le puede hacer un Cristo que sería bonito de ver. Ahora, puede que no sea el último alienígena. Es una cosa que no estoy teniendo en cuenta. Andersen no está en guardia. No estás en guardia. No te he visto ponerte en guardia. Puedes dispararle desde aquí. Solamente por no tener que... Solo lo puedo quitar hasta 5 de daño. No estás en guardia. No te he visto ponerte en guardia. Juego como esté en guardia. Vamos a tener una discusión muy seria tú y yo. No está en guardia. Es que el juego a veces literalmente te miente en la cara. Disparale. Si lo matas es tuyo. Vale, por Dios. Te quería para una vez que te quiero hacer un favor. ¿Harris? Nah, que te den. Johansen es tuyo. Johansen es tuyo de verdad. Por favor, 50% de crítico. Algo más incluso. Eso es. Eso es. Y... Si era el último. Ah. Si va a ser lo mato con Konig. Pero bueno, buen trabajo de todas maneras. Era el último. ¿Cuánto? Entonces solo había 8 alienígenas. Esperaba más. Pero la verdad, el robot ese vale por 5. Claro que le hemos hecho la jugarreta total y absoluta. No se lo esperaba. Estoy orgulloso de no ser un caballero. En la guerra todo vale. Pienso aparecerle por la espalda y tocarle los huevos lo máximo posible. No pienso darle ningún tipo de oportunidad al puñetero robot. Desgraciado. Esos son demasiados para mí. Y por cierto, ha sido cojonudo lo de quitarle masa a los robots esos. Me encanta la munición hit. Johansen. Buen trabajo. ¿Quieres... Disparo incapacitante? Esto a lo mejor puede ser bueno. Ya tengo un escáner de batalla. No creo que llegue a utilizar dos escáneres de batalla, la verdad. Ponte el disparo incapacitante. Price, por cierto. Okamoto no ha subido. Decía que... Aunque Okamoto ha venido solo a esta partida. Y ha tenido todas las oportunidades de dejar atrás a los otros dos. Aún así no ha subido de nivel. Creo que no ha matado mucho esta partida de todas formas. Ya dije que faltaba bastante aún para que subieran. Así que lo de los motes y todo eso aún está en juego. Puntería holográfica o enjambre de balas. La verdad Price, no te voy a usar mucho. No te lo tomes a mal. Enjambre de balas. Enjambre de balas creo que va a ser mejor para ti. Te veo con ganas de disparar locamente. Y hombre, has subido de nivel por fin, Harris. En principio vamos a seguir utilizando a Marshall. Pero no pierdas la esperanza, ¿vale? Aún puedes entrar al equipo. Hacer que reaccione a los disparos. No solamente al movimiento, correr más. Creo que te voy a poner fuego de cobertura. Tú no tienes tanto problema de correr, ¿no? Como Marshall que perdía el aliento enseguida. De las gracias a sus hombres de mi parte, comandante. Sé que no estaría fácil traer a uno de estos con vida. No le quepa duda de que el equipo de investigación sabrá compensar las molestias. No te preocupes. Una pistola de plasma. Creo que no las puedo utilizar así de buenas a primeras, ¿verdad? Pero me interesaría bastante utilizar eso. Y cosas... He conseguido la mezcla y todo. Los científicos... Ha salido todo bastante bien. Bien, ahora, la noticia no tan divertida. Creo que en Europa me van a odiar. Ah, solamente en Alemania. No sé si me odiaban ya antes. Seguramente. Son muy rencorosos los alemanes. ¿Cuánto falta para el final de mes? Ya no tanto. Hay que empezar a pensar en el futuro y... Un momento. ¿No ha muerto nadie? ¿No ha muerto nadie en esta misión? No me lo puedo creer. Buen trabajo. Era muy difícil, pero no ha sido tan difícil. Salvo el robot. El puñetero robot, santo Dios. Ah, bueno. Y había también dos invisibles. No los estaba contando. Porque... Los matamos al principio totalmente injusto para ellos también. No me arrepiento de nada. Bien, ¿no? Ha salido todo bien. Oye, teníamos una misión de Exalt que venía casi ya, ¿verdad? Mírala. Hijos de perra. No me caen bien los de Exalt. Las cosas como son. Especialmente bien no me caen. El siguiente día lo veremos. Sí, va a ser lo mejor. Me puede dar un ataque. El siguiente día. Misión de Exalt. Por ahora está bien la cosa tal y como está. Nos vemos entonces, yo creo. Si, si no me he muerto. Mientras tanto, de la tensión. Y a lo mejor interrogamos al mutón y todo. Que ya va siendo ahora. Nos vemos entonces. Venga, qué demonios. Hasta luego. Venga, qué demonios. Venga, qué demonios. Venga, qué demonios. Venga, qué demonios. Venga, qué demonios.